Ella me mira de modo helado, haciendo como que no me ve Y yo que no sé cuál es su nombre, el corazón se me pone al cielo Y vuelvo a casa sintiendo frío, en esta cama sin tu calor Venga, pensélo por otro río, con un sueño que se queda vacío Quería ser importante, mandarte flores, bombones y mucho más No hacer lo mismo que los demás Cuando apagas en las luces, ver en las sombras la luz que nadie vio Pagará el precio de un gran amor dentro de mí Si pudiera tenerte al fin, embrujada en mis brazos, esperando caricias Nunca más me faltaría lo que siempre pedí, lo que me llenaría Si pudiera tenerte al fin, si te tuviera al fin Te juro que cumpliré mi sueño, que todo será verdad un día Si yo te sigo, yo te consigo, por eso sé que vas a ser mía Está muy cerca lo que te digo, las cosas salen si tienes fe Deberé caer en mi trampa, me debes tu cuerpo y tu alma Quería ser importante, mandarte flores, bombones y mucho más No hacer lo mismo que los demás Cuando apagas en las luces, ver en las sombras la luz que nadie vio Pagará el precio de un gran amor Si pudiera tenerte al fin, embrujada en mis brazos, esperando caricias Nunca más me faltaría lo que siempre pedí, lo que me llenaría Si pudiera tenerte al fin, embrujada en mis brazos, esperando caricias Nunca más me faltaría lo que siempre pedí, lo que me llenaría Si pudiera tenerte al fin, embrujada en mis brazos, esperando caricias Nunca más me faltaría lo que siempre pedí, lo que me llenaría Si pudiera tenerte al fin, embrujada en mis brazos, esperando caricias Nunca más me faltaría lo que siempre pedí, lo que me llenaría Si pudiera tenerte al fin, embrujada en mis brazos, esperando caricias Nunca más me faltaría lo que siempre pedí, lo que me llenaría Gracias por ver el video.